¿Qué tal? Mi nombre es Fiorella, soy de Movimiento Cultural y vamos a hacerle unas preguntas para poder difundir un poco más la información con respecto al día de hoy. Primero que nada, ¿cómo es tu nombre? ¿De dónde venís? ¿O si una introducción? Bueno, soy Maren Mantovani, soy miembro del Secretariado Internacional del Comité Nacional Palestino por el Boycott, Desinversión y Sanciones. Y estoy aquí con la compañera Rita para dar un apoyo a las luchas de solidaridad con la causa palestina aquí y las luchas por los derechos humanos y la justicia y contra la impunidad aquí en Argentina. Buenísimo, me encanta. Como primera pregunta, ¿qué es el BDS? El BDS está por Boycott, Desinversión y Sanciones. Y es el llamado que la sociedad civil, todos los organismos, todos los partidos, todos los movimientos, desde la Palestina histórica y desde los refugiados y refugiadas palestinas en todo el mundo, han lanzado en el 2005 para decir que el apartheid, el colonialismo y la ocupación militar israelí puede continuar hasta el día de hoy solamente porque hay complicidad internacional, hay apoyo internacional a este crimen contra la humanidad que es el apartheid israelí. Y aprendiendo también de lo que fue en las luchas en todo el mundo, incluyendo la lucha del pueblo sudafricano contra el apartheid a la época, donde también ahí se utilizó el boicot como una manera de decir, basta la impunidad, basta la complicidad con los crímenes contra la humanidad, vamos a aislar el apartheid, se ha hecho a la época y lo estamos haciendo hoy de nuevo. Ok, buenísimo. ¿Y el Mecorot? Mecorot, pienso que en este momento es el lazo de complicidad más evidente que hay aquí en Argentina. Y ahí hay una empresa israelí o la empresa israelí nacional del agua, que fue creada exactamente al inicio, ya antes de la construcción del Estado de Israel, 75 años atrás, sobre la destrucción de los pueblos, de las ciudades, de la sociedad palestina a la época. Y una de las maneras en las cuales ellos lograron, y hasta el día de hoy, este proceso continúa, logran todavía expulsar al pueblo palestino, la población palestina de sus pueblos, de sus campos, es robando el agua de ellos y pues dar a colonos ilegales para que ellos ponan sus colonias arriba a las terras limpiadas étnicamente por Israel. Y esta empresa criminal ahora, un año atrás, empezó a reingresar en Argentina. Ya la hemos echado unos 10 años atrás, pero 10 años después, en el año atrás, empezó a reentrar de nuevo en Argentina, a tomarse contratos para construir los planes maestros hídricos por 8 regiones aquí en Argentina. Y lo que significa esto, por el pueblo palestino, significa que Argentina, con su dinero público, está financiando una empresa y las operaciones de esta empresa, que son centrales por el crimen de la humanidad de Israel, que es la parte de la ocupación y el colonialismo de Israel. Entonces, prácticamente, nuestros impuestos están financiando los crímenes en Palestina. Pero del otro lado, ¿qué significa por Argentina? Si Argentina está entregando la responsabilidad de construir planes maestros hídricos, sobre todo en las regiones donde hay la gran minería, donde hay la necesidad de robar el agua de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas y dar a las grandes multinacionales de la minería. Encargar una empresa que sabe una cosa a hacer bien, que es robar agua de los muchos para dar a los pocos, es un peligro por Argentina, por el derecho al agua de las argentinas y de los argentinos, porque ahí no se está importando una expertiz, un know-how, sobre cómo gestionar el agua en Argentina. Solamente los argentinos y las argentinas saben y conocen su agua. Lo que puede contribuir, me corro, es cómo hacer así que estos recursos hídricos van por los pocos y no por los muchos.